Bueno, nos encontramos en el último capítulo de Alan Wake. Sí, no lloren, eh. Últimas imágenes, aprovechen, disfrútenla. Y ahora tenemos que destruir a un tornado. Realmente un tornado bastante impresionante. Acá estoy buscando la manera de cómo bajar. Está en un lugar bastante elevado. Todo se viene encima. Todo está volando, girando en una espiral. Atención. Espero salir de esta. Ya falta poco. Siempre cuando llega este tipo de imágenes uno dice, este es el final. Porque ya se ve venir, ¿no? Yo trato de no ver nada. De ir sorprendiéndome a medida que voy haciendo cada gameplay. Para que tenga esa emoción. Bueno, acá tengo que tirarle unas bengalas. Como siempre, limitadas. Para poder destruir al tornado. Poca munición, como siempre. Y acá hay una caja de lanza bengalas. Y con esto vamos a terminar con este tornado, eh. Atención. Todo está girando. Colectivos, camiones. Árboles, casas. Más que un F5, sería un F6 esto, eh. Impresionante tornado. Ahí va. Tratando de destruirlo, de tirarle luz. De parar con toda esta... Con todo esta... Elementos poseídos. Ya estoy... Realmente hay pájaros también. Atención. Sí, lo aniquilé. Lo aniquilé. Y acá hay unas imágenes ya finales. Realmente Alan Wake ha sido un... Para mí un muy lindo juego. Diferente en muchos aspectos. Y al mismo tiempo frustrante. Porque, bueno. Dada la escasez de municiones. Acá está... Mi chica. Qué rica que está, eh. No se sabe quién es. Si es algún poseído. Tengo que buscar un chasqueador. Como decía hoy, este... A veces se pone frustrante el no tener más elementos para combatir. Pero bueno, es parte de la esencia del juego. Es ese terror de no poder llegar. De generar tensión. Este... Ha costado bastante, eh. Todos los ejemplos que he subido... Ha costado bastante porque he jugado varias horas. Y tratado de rescatarlo mejor para que ustedes puedan disfrutarlo, ¿no? No es sencillo a veces ir haciendo un gameplay por capítulo. Siguiendo la historia. Tratando que quede coherente. Porque tampoco uno puede editar tanto, ¿no? Este... Ya las imágenes finales de este juego. Una historia abundante. De mucha... Da para pensar mucho. Es para quien le guste también leer mucho. En el juego se puede tener a... A leer, a... Digamos... Yo en ese caso lo pasé bastante de largo. Si no, no terminamos más. Este... Y bueno, los efectos también han sido interesantes. Los efectos de luz. La calidad gráfica. En ese sentido... Muy buen juego. Lo que tengo que ponerle una perla negra es... A la cámara que tiene Alan. Dado de que muchas veces queda en una posición incómoda. Y sobre todo cuando hay que manejarlo con mouse y teclado. Se pone imposible. En muchas situaciones. Pero bueno. Se pasó como... Mejor pudimos. Este... Y bueno. Lo que es la ambientación también ha sido realmente muy buena. Los efectos de luz. Acá está la viejita esta que le voy a enterrar... Le voy a enterrar el pulsador... Para que tenga luz. Esta viejita oscura. Me vino torturando todo el juego. Acá se la voy a mandar hasta el cuadril. Vení viejita. Toma. Le mandé el pulsador. Atención. La llené de luz. La desintegré. Y ahí está Alice. Debajo del agua. Emergiendo. Un guión bastante confuso quizás. Hay que detenerse un poco más a mirarlo. Pero bueno. Yo lo que... Trato de hacer es jugarlo. Más que estar pensando... Y volviéndome loco en eso. O sea... En general... Buen juego. Buen juego. Realmente me quedé con... Con una linda sensación. Así que bueno. Siempre me encanta cuando... Culmino un juego. Ver estas últimas imágenes así. Y las letritas tipo cine cuando suben. Eso para mí es... Como cuando uno... Con un atleta cruza una meta. Más allá de cómo uno lo juegue. Quien lo pueda jugar mejor o peor. No importa. Lo importante es lograr la meta. Llegar como se pueda. Como cada uno pueda hacerlo. Con la máquina que cada uno tenga. Y ese es el sentido del videojuego. Más allá de competir con quien tiene más máquina. Menos. Si soy mejor o peor. Es llegar a esta escena. Este es el momento en donde un jugador se siente satisfecho. Donde te sentís glorioso. Llegar al final. Así que bueno. Muchas gracias a todos por haber seguido esta saga. Le agradezco a todos infinitamente. Y bueno. Vamos a seguir en diferentes gameplays y en diferentes historias. De esta manera hemos culminado este juego impresionante de Alan Wake. Alan Wake es un océano. Alan, despierta.